bienvenidos a mi canal en esta ocasión quiero mostrarles la fruta de guanábana pueden ver es una fruta con espinas que se parece a la nuna voy a mostrarles el palo pues el palo es un palo pequeño es un palo así como como el de la nuna y aquí quiero que vean quiero que vean la fruta pues en su en su hábitat y eso sería todo amigos para el que no conoce la fruta de la guanábana aquí les dejo este pequeño vídeo